Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo y de inmediato nos trasladamos a la sede del Consejo Nacional Electoral con Gisec Cabrera. Adelante Gisec, te escuchamos. Así es, y es que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Tibisay Lucena, ofrecerá detalles de este incendio que ha provocado grandes daños a parte de la infraestructura del ente comisial acá en la ciudad de Caracas, específicamente en su sede de Filas de Mariche. Escuchemos parte de su declaración. Muy buenas tardes. Audio, audio, audio. Buenas tardes, siguidamente declaración de la privada Natibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral en compañía de las rectoras y el rector electoral. Muy buenas tardes. Esta es una declaración sobre los hechos ocurridos el sábado 7 de marzo de 2020 en el galpón de Mariche, perteneciente a este Consejo Nacional Electoral. En horas de la tarde del día de ayer, el director de logística y producción, Alberto Avena, recibió un alerta al incendio en el galpón de Mariches. Aproximadamente a las 4 y 30 recibió esa llamada. Aproximadamente a las 5 y 5 de la tarde llegó al galpón y ya las llamas se habían propagado a la parte interna en forma importante. Allí, casi que de forma inmediata, llegaron los bomberos, protección civil, la Guardia Nacional Bolivariana, llegó también a apoyar, aunque también ya estaba allí en apoyo y en la seguridad de los galpones, como siempre lo ha hecho. Llegó también la Policía Nacional Bolivariana y otros cuerpos de bomberos. Posteriormente se sumaron de los otros municipios. Ese es un galpón que tiene 6.000 metros cuadrados. Allí tuvimos pérdidas de infraestructura física, infraestructura tecnológica instalada y el parque tecnológico. Se quemaron en ese incendio voraz, 582 computadoras pertenecientes al registro civil, 49.408 máquinas de votación, 400 boletas electrónicas, 22.434 inversores de corriente, 127.000 membranas, es decir, boletas que estaban listas para desincorporar, 49.323 sistemas de autenticación integradas, es decir, el SAI, las captahuellas, la identificación biométrica. Se salvaron, logramos sacar de ese fuego voraz 105.000 memorias de máquinas de votación, nuestros servidores, los RAC con los 24 servidores, 562 máquinas de votación, modelo 4.300, 724 captahuellas, sistemas de autenticación biométrico, 22 switches de red y 4 fireworks. Estamos haciendo ahorita el inventario de los PCs y de los laptops que también estaban allí. En ese momento, el Consejo Nacional Electoral, con la Junta Nacional Electoral, ha estado durante varias semanas haciendo un proceso de mantenimiento y de inventario de las máquinas de votación. ¿Cómo se enfrentó el hecho? Si pudiéramos pasar la imagen de la que tenemos allí. Allí, los bomberos que llegaron en ese momento, voy a leerlo desde mi teléfono porque no alcanzo a leerlo allí, nos informan que allí hubo 570 personas, 373 bomberos, 60 Guardias Nacionales, 30 Policía Nacional Bolivariana, 50 personas de protección civil, 50 integrantes de los grupos de vías rápidas, 12 personas del 6 CPC, 10 personas del SEBIN, 12 personas del FAES, Poli Miranda, 9 personas, Corpo ELEC, 4 personas, para un total de 570 personas. Allí también, como ustedes pueden ver, hay diferentes unidades de apoyo. Ahí están las unidades de supresión, 7 personas de 27 cisternas, 3 tanqueros también de agua, una otra suspensión de cisternas, grupos de rescate también, 5, 3 ambulancias, 5 ballenas de la Guardia Nacional, que fueron las que se metieron por la parte posterior, donde supuestamente comenzó el fuego para tratar de apaciguarlo. Y así, digamos, estos son el apoyo que tuvimos nosotros de todos estos profesionales. Procedimiento que estuvo al mando del general de división Winston Churio y el primer general Ángel Martínez, que es el director nacional del Cuerpo de Bomberos. Queremos agradecer grandemente, con un gran sentido de verdad y de todo corazón, a todos esos cuerpos que llegaron allí a apoyar al Consejo Nacional Electoral. Queremos destacar enormemente al Cuerpo de Bomberos que, ustedes han visto las imágenes, teníamos unas imágenes también en fotos donde podías ver un fuego que tenía las temperaturas insoportables para la persona humana. Las temperaturas llegaron a grandes números, a grandes elevación. Hubo pérdidas del techo, pérdidas también de parte de las paredes, de parte de la infraestructura, y ahí estuvieron todos ellos apoyando por dentro del galpón los bomberos, por fuera la policía, la Guardia Nacional, todas las personas que se presentaron allí. Allí queremos darle un agradecimiento público a ese trabajo certero, profesional, muy serio y muy rápido que se presentó. Ellos todavía están en el galpón de Mariche porque aún tenemos pequeños focos de fuego que están allí y ellos siguen combatiéndolo. Queremos también destacar especialmente el funcionamiento de nuestros trabajadores que estuvieron allí, al director Alberto Avena, al director de tecnología de información Marlo Montilla, que estuvieron y no han dormido, están todavía allá con un grupo de trabajadores que han estado anoche, sobre todo, con una gran fuerza, un gran valor, sacando las máquinas de votación. Lo que se salvó es gracias a esos hombres que se metieron al fuego a arrastrar las máquinas de votación, a sacarlos en los racks, a buscar de cualquier manera poder sacarlos allí. Eso es algo realmente para destacar. Fue poco lo que se pudo rescatar, fue grande el esfuerzo, pero el fuego fue aún mayor. Estamos en este momento a la espera de la investigación de los órganos competentes. Hemos conversado, estamos en conversaciones permanentes con el CICPC, la Guardia Nacional Bolivariana, los bomberos. Hemos hablado con el ministro Reverol. Ellos todos han iniciado las investigaciones. Todos ellos están allí, sus grupos de científicos y de investigación están allí, haciéndolos competentes, tomando las pruebas, viendo lo que puedan determinar, que les pueda ayudar para determinar la verdad. El Poder Electoral lo que les ha pedido es que queremos saber la verdad. Necesitamos saber qué fue lo que pasó allí, cuál es el origen del fuego, por qué se propagó tan rápidamente. Quiero volverlo a destacar. Cuando nos enteramos, porque inmediatamente el director se comunicó conmigo, la vicepresidenta ya tenía conocimiento también, en menos de 30 minutos el fuego estaba en prácticamente todo el galpón. Sorprendente la manera como se propagó la voracidad de ese fuego. Hablé también con el fiscal general, me informó que mañana envía a dos fiscales nacionales para que se dediquen también a la investigación. Existen diferentes hipótesis, ninguna está descartada y vamos a dejar que sean los órganos competentes que terminen la investigación y luego sean ellos los que se pronuncien. Vamos a esperar esos informes para poder determinar las causas del fuego, las causas del inicio del fuego y sobre todo las causas de la propagación de ese fuego de esa manera tan violenta. Ahora les quiero decir también lo siguiente. Y quiero hacer énfasis en esto. El sistema electoral venezolano no son solamente las máquinas de votación. Hemos estado haciendo seguimiento también a las redes sociales y por supuesto hay quienes se alegran de este daño a la república, porque no es al poder electoral, es un daño a la democracia, a la república. Y hemos estado haciéndole seguimiento y hay mucha gente legítimamente consternada porque son las máquinas de votación, porque el galpón de Mariches se convirtió a lo largo de los años en un gran símbolo de eficiencia, de transparencia, de donde salían las máquinas de votación, donde hacemos las auditorías, donde hacemos, damos cabida a todos los procesos electorales. Entonces, muchas personas han estado en las redes sociales y nos han mandado mensajes, incluso de otros países han mandado, de colegas nuestros, de otras autoridades electorales, nos han mandado mensajes de solidaridad. A todos ellos les queremos recordar, este cuerpo rectoral les quiere recordar, el sistema electoral venezolano no son solamente las máquinas de votación. Las máquinas de votación son un componente tecnológico de uno de sus procesos. El sistema electoral venezolano tiene múltiples procesos y componentes que lo integran. Se afectaron en este acto, que estamos a la espera de conocer si fue un acto criminal, solamente se afectaron dos de sus procesos, el proceso de inventario y el proceso de producción de máquinas. El sistema electoral venezolano está lejos de estar destruido. Tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento jurídico, procedimental, técnico, tecnológico, operativo y logístico, así como la experiencia de 17 años acumulados y el recurso más valioso, el talento humano, para sobreponernos a cualquier adversidad. No es la primera vez que nos queman las máquinas de votación. Recordemos que en el 2017, aquellos que no querían elecciones se ensañaron contra las máquinas de votación, pensando con ello que iban a poder parar un proceso como fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Persiguieron a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras, golpearon operadoras y operadores de máquinas de votación, quemaron sus vehículos, en algunos casos llegaron hasta sus casas, los amenazaron y las amenazaron de muerte, quemaron las máquinas de votación. Pero la elección de la Asamblea Nacional Constituyente se llevó a cabo y la paz retornó al país. Sin adelantar opinión ni hipótesis algunas, porque para eso están los órganos competentes del Estado venezolano, queremos decir lo siguiente, si existen grupúsculos pensando que con esto van a parar procesos electorales constitucionalmente establecidos, están muy equivocados. No conocen el valor y la determinación de los hombres y mujeres del poder electoral. Vamos a reconstruir y vamos a garantizar los procesos electorales como el pueblo de Venezuela está acostumbrado, rápidos, transparentes y confiables. Así es nuestro sistema electoral. Aquí aquellos que quieran llevarnos al caos y a la violencia cerrando el camino electoral tienen que saber que este no es un pueblo manso, este es un pueblo aguerrido que decidió vivir en paz. Y los hombres y mujeres, los procesos electorales que hemos vivido, han sido la vía de expresión de esa voluntad soberana del pueblo en la decisión de los destinos del país. Queremos vivir en paz y así garantiza el poder electoral como instrumento de paz para el pueblo. Ese camino oscuro de caos y violencia que algunos quieren no lo vamos a transitar. El poder electoral está comprometido en continuar en la vía de garantizar que el pueblo transite por ese sendero luminoso que se merece por derecho de su gran conciencia y de su gran dignidad. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación. El Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena, que en este momento ofreció detalles del incendio que destrozó gran parte de la infraestructura física y tecnológica del ente electoral aquí en el país. Entre las cifras que detalló, más de 49.000 máquinas de votación, 400 boletas electrónicas y 500 computadores del registro civil son parte de los daños que han ocasionado en este galpón de más de 6.000 metros cuadrados ubicados en fila de Mariche. También informó que aunque se manejan varias hipótesis, están a la espera de que los cuerpos de investigación y de seguridad delimiten cuál fue el origen de la propagación de este incendio que ha dañado de manera importante todo el sistema electoral del país. Esta es la información que nosotros manejamos hasta ahora y con esto retornamos el contacto a los estudios. Adelante, Geraldine.